Se cae a un lado, se cae a un lado Esa, no puedo olvidar Bueno, pues vamos a echar Romina Quintero Romina Quintero Un día 28 de febrero Como rellena esa fecha Adorame en tu Quintero Se cae a una camioneta Y va dando rumbo al salado Vamos a dar una vuelta Pasaron el carizal Que van tomando cerveza Su compañero le dijo Nos sigue en la camioneta Alberto sonriendo dijo Pa' que son las mechayetas Música Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Taticando con su novia Él estaba desviado Ya no va a andar la certera La vida le ha levantado Música De ahí murieron De ahí murieron y al sombre Por esos mismos motivos Música Cuenta que va a tierra blanca Los que nos viste pasar Pero parece que Anamberto Casi podrá olvidar Que van tomando cerveza Música 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 Música